que mi sobrina tenía lupus, donde ellos descartaron, ellos saben que ellos descartaron eso porque se le hizo la prueba y que gracias a Dios, a pesar de todo esto que está pasando, salió negativa y por eso hoy pido justicia, yo quiero que se le haga justicia a mi sobrina porque estos médicos lo que se los fue una mala frase, ellos saben que es así y que el doctor, el jefe de saleparto, anda con unas amenazas, él me amenazó a mí él se llama William Boada y yo quiero que se haga justicia, yo quiero que ustedes me apoyen a hacer justicia a mi sobrina porque mi sobrina estaba llena de vida ¿Qué te dijo William? ¿Qué te dijo Boada? Boada me dijo en forma de amenaza que le hiciera el favor de borrarle las publicaciones que están en las redes sociales porque nosotros no le vamos a manchar su integridad pero ellos sí le quitaron la vida a mi sobrina ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién le va a devolver la vida a mi sobrina? ¿Han hecho esta denuncia ante la fiscalía? Sí, sí la han hecho y vamos a hacer justicia porque la muerte de mi sobrina no va a quedar impune otra muerte impune no se va a quedar así porque mi sobrina estaba llena de vida ella vino para acá que le realizaron una cesárea y ahí vea dónde paró todo esto yo necesito justicia, por favor ¿Qué día fue la cesárea? La cesárea se la practicaron el día martes 14 donde ella le habían realizado tres intervenciones por esa mala práctica que ella le hicieron ¿Qué daño le causaron? ¿Qué daño le causaron? Le destrozaron todo Le destrozaron todo y por ese pecho mi sobrina murió ¿De inmediato ellos qué le dijeron? Ellos no le han dicho nada Ellos hasta ahora no han dado la cara y donde ahora quieren estar disfrazando todo lo que pasó pero hay un Dios y hay un Dios justo y aquí se va a hacer justicia y aquí se va a hacer justicia ¿Cuánto tiempo pasó en terapia allí? Ella estuvo en terapia desde el viernes, el viernes 17 hasta hoy que falleció ¿A qué hora, amor? ¿Falleció la fallección? Ay, yo no sé ni qué hora La tuvieron en saleparto tres días sin ninguna atención ¿Cómo es la cuestión? La tuvieron en saleparto tres días, tres días Marjorie Martínez, tía de la fallecida hoy también ¿Qué? 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 ¿Qué?